El petróleo es un desarrollo económico Para el mundo moderno, el petróleo es un desarrollo económico. Para nosotros, el petróleo es matarnos. Y si decidas por ti mismo y por tu país que la vida y la felicidad de la generación futura no valen nada, ¿qué podemos hacer cuando vas a destruir el planeta? Queremos acabar de vida, porque nosotros somos humanos, nosotros vivimos con una naturaleza. ¿Cómo hago entender el gobierno que deja vivir paz? Deja vivir como queremos vivir como Guavorani. No más petróleo, no más exploración. Available now on Video On Demand. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!